Recordando a los héroes de Nandaime, legado de fidelidad a la patria revolucionaria en el Centro de Innovación Abierta Carlos Martínez Rivas, se realizó el lanzamiento del concurso de poesía, ensayos y creaciones de artes digitales. Hemos nombrado este concurso legado de fidelidad a la patria revolucionaria de nuestros héroes de Nandaime para promover la participación protagónica de nuestros estudiantes en la poesía, en la creación de arte, en la creación de ensayos, como parte de esa formación integral que la Universidad del Pueblo y para el Pueblo nos fomenta a cada uno de los estudiantes de la educación superior. En esta actividad se realizó la invitación a los estudiantes a sumarse a estas iniciativas que favorecen su formación integral. Esperamos una gran participación y esperamos que este concurso sea de una formación integral para ellos a como lo busca nuestra universidad. Nosotros hoy en día buscamos crear jóvenes que sean de una formación integral, rescatando también esa cultura, rescatando nuestras tradiciones, eso tan bonito como lo que es la poesía, como lo que es el arte digital y esperamos todo el apoyo de la comunidad educativa. Las fechas que se están van a transaccionar la documentación a través del correo de Presidente de Unión Unan Managua de Gris. Christopher Gris Alba va a ser a partir de hoy hasta el 21 y 22 del mismo mes, el curso en año. A través de estos espacios los estudiantes muestran sus habilidades, el talento creativo y las capacidades innovadoras que desarrollan en esta casa de estudio del pueblo y para el pueblo.